He encontrado nuevamente cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusión Que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces me mudaste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, no tenías mi vida Pero no estás, corazón Si vieras cómo estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus labios, y aún besándome siempre Y estoy loca por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Entre el destino, mi mundo y su suerte Y volveré al sueño de primavera Y vuelve mi rey Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Que aquí en mi pecho nunca ve más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Sentirás en ti tu perdura Al mojarme en tu pasión Si tú estuvieras en ti tu perdura Si tú estuvieras en ti tu perdura Sé que mi mundo sería diferente Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Tendría el destino, mi mundo y su suerte Que aquí en mi mundo y suerte Que aquí en mi pecho no cabe más penas Vuelve mi rey Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no cabe más penas Vuelve mi rey Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no cabe más penas Si tú estuvieras Un aplauso Y aquí en mi pecho